Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una siesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Que empiece la canabía Comenzó el canabón Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Baila abriendo cadera Hasta que salga el sol Más de cerveza arriba Hasta que salga el sol Y estés por siete días Hasta que salga el sol Los bancales están llenos Mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile Ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena Que te corras por la pena Música que hace que baile Ritmo canela que quema La temperatura sube La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo Sube, fuego, fuego, fuego Sube, la temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo Sube, fuego, fuego, hasta que sube Música que hace que baile Y a todo el sol acabamos, oh oh, y el de, de, oh oh, aquí todo es diversión, hasta que salga el sol, hoy que nos fuimos a rumba, hasta que salga el sol, caí a rompiendo cadera, hasta que salga el sol, a ti cervezas arriba, hasta que salga el sol, diez por siete días, hasta que salga el sol. La temperatura sube, moviendo las manos sube, bailando en el suelo sube, baila fuego, sube, la temperatura sube, moviendo cadera sube, bailando en el suelo sube, baila fuego hasta que sube. Y a todo el sol acabamos, oh oh, y el de, oh oh, aquí todo es diversión, hasta que salga el sol, oh oh, y el de, oh oh, que nos fuimos a rumba, hasta que salga el sol. Hoy que nos fuimos a rumba, hasta que salga el sol, baila batiendo cadera, hasta que salga el sol, a ti cervezas arriba, hasta que salga el sol, diez por siete días, hasta que salga el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.